¡Hola amigos! Yo soy Dani y esto es... ¡Ojo ahí! Y en esta ocasión quiero que me acompañen a conocer Drom, el único salón de fiestas y ludoteca con un lindísimo concepto al sur de la ciudad. Drom está ubicado en la colonia del Valle y sus instalaciones están increíbles. Los colores, los acabados y los juegos fueron diseñados especialmente para que los peques disfruten cada espacio de manera más natural. Tienen servicio de ludoteca y cafetería los días que no hay evento, para que organizes tus playdates o puedas trabajar mientras tu peque se divierte ya que cuentan con wifi o simplemente disfrutar de una tarde diferente. Sus costos de acceso pueden ser en paquete, por hora o tiempo libre, y los martes y jueves tienen promociones. En la descripción del video te comparto toda la información. El área de juegos de rol cuenta con un supermercado, un muy tierno camión de bomberos, un área de hospital, legos gigantes, una pequeña carretera con carritos y espacio para bebés con alberca de pelotas y juguetes aptos para su edad. El espacio es ideal para venir a que los pequeños se entretengan en las instalaciones con talleres de arte, estimulación temprana, prenatal y mucho más acompañados por nanitas que los cuidan y están al pendiente de ellos. Abren de martes a domingo y para venir no es necesario reservar, únicamente consulta el calendario y disponibilidad en sus redes sociales. DROM significa sueño en danés y en este espacio logran que te sientas en uno, pues sus colores e instalaciones son tan lindas que te aseguro que disfrutará toda la familia de su estancia. Muchas veces es algo complicado encontrar un espacio donde niños pequeños se entretengan, ya que las instalaciones no son las más adecuadas, pero como puedes notar aquí en DROM, todo está súper acolchonado y del tamaño ideal para que pasen horas de diversión. Ven a que tus hijos conozcan una linda ludoteca o que sea el nuevo salón de fiestas donde festejar un evento especial. Su concepto en fiestas está enfocado en contar con opciones más saludables, así como encargarse de todos los detalles para que tú y tus invitados solo disfruten. Para complementar tu evento cuentan con los ateliers, que están increíbles y originales para que tus peques desarrollen su imaginación y creatividad. Su menú, tanto en cafetería como en fiestas, cuenta con diferentes opciones y alimentos saludables. Me encantó mucho esta opción que ofrecen, así como la flexibilidad de que tu evento y visita la puedes disfrutar hasta en los alimentos. Para fiestas tienen diferentes promociones y paquetes, para mayor información no olvides contactarlas en sus redes sociales. Muy importante comentar que viste el video en Cocody. Recuerda que si tienes trabajo y tus pequeños no tienen clases, puedes traerlos a DROM. Cuenta con wifi y espacio adecuado para tus necesidades. Y eso fue todo por el video de hoy, te agradezco muchísimo que lo hayas visto y sinceramente te recomiendo que vengan a DROM. Es un espacio muy limpio, muy bien cuidado, las instalaciones son de primer nivel y la verdad es que el trato de todas las personas es extraordinario. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Dani de Cocody y nos vemos en la próxima búsqueda de lugares para niños en México. Bye.